Pedro Sánchez acaba de dar una declaración que derrumba muchos mitos y muchas mentiras que se quisieron y muchos políticos han querido justificar y manipular la opinión pública y manipular al pueblo en base al crecimiento, especialmente en los gobiernos del PLD que siempre se unfanaban de crecimiento económico, el crecimiento económico. Yo quiero que Ángel me busque el periódico El Nacional para que vean lo que dice Pedro Sánchez. ¿En qué sentido? En algo que yo incluso y muchos comentaristas de televisión, de radio, economistas, hemos siempre dicho que el crecimiento no es sinónimo de bienestar. Un país puede crecer, pero puede crecer para un grupito, como en efecto sucedió en la República Dominicana. Pero ese crecimiento, que era lo que yo decía, cada vez que el gobernador del Banco Central, que era gobernador cuando lo gobierna el PLD y lo es ahora, el gobernador decía, crecimos 5%. Ok, crecimos. Pero ¿y la población? ¿Se beneficia de ese crecimiento? No, no se beneficia de ese crecimiento. Las grandes corporaciones, esa oligarquía es la que se beneficia con grandes beneficios a su favor. Pero el crecimiento económico, las grandes masas no lo perciben. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Omar. Sí. Sí. Omar, yo sé que ese no es el tema que tú estás tratando, pero las vacunas que compró el Estado Dominicano, se supone que están para los dominicanos. Pero es que ya estamos en este tema, hermano. Ya estamos en el tema, porque las llamadas tienen que producirse en base a los temas que tratamos, ¿me entiende? Usted me va a excusar. No hay problema. Sí, y escúseme de eso, porque estamos tratando el tema del crecimiento económico que tanto se decía y tanto se vanagloriaba. Y Pedro Sánchez es, se supone que es una autoridad, porque es presidente de una de las dos economías más grandes del mundo. Y él insta, eso fue en Francia que dio esa declaración, y él insta a que hay que cambiar este modelo de crecimiento que no se transfiere en bienestar para la gente. Hay que hacer que una economía crezca si sigue la pobreza. Aquí no hubo movilidad social con los crecimientos que se produjeron en los gobiernos del PLD. Toda la cifra decía que en América Latina, para que ustedes tengan un ejemplo, la movilidad social. ¿Qué es la movilidad social? Usted pasa de pobre a clase media, o de clase media a rico. En América, de cada 100 personas, la media, 12, pasaban de una clase a otra. Ahora, oigan bien esto, en América la media, de cada 100 personas, si eran pobres por ejemplo, 12 pasaban de pobre a clase media. ¿Sabes cuánto era el porciento en República Dominicana? El país que más crecía, y cada rato, que crecimos un 7%, que crecimos solamente un 2%. Mientras en América, se convertían de pobre a clase media, 12 personas. En República Dominicana, que crecía más que todos esos países, apenas se movilizaba un 2%. Es decir, dos personas pasaban de pobre a clase media en este país con ese crecimiento. Dile que a Ángel que me busque Pedro Sánchez, que está en el periódico El Nacional. Porque esto es una información sumamente interesante. Entonces, esa información le da un tapabocas. Porque estuvimos cansados de hablar de eso. Sí, reconocemos que crecía la economía, claro que sí. Pero es un crecimiento que no se transfiere en favor de la grande mayoría. Lo decíamos siempre eso. Eso fue una discusión permanente en la República Dominicana. Cada vez que los organismos decían, la economía dominicana creció un 5% de la más que crecía. Diferentes en China. Que en China se sacaron más de 500 millones en un periodo de 30 años de la pobreza. Que son clase media hoy. ¿Por qué? Porque en China duró creciendo la economía entre un 10 y un 12%. Pero eso se transfirió en bienestar. Y el bienestar tiene que producirse teniendo buena salud, teniendo buena educación, teniendo agua potable de calidad, teniendo carretera, teniendo inodoro, no letrina. Que vaya a limpiarse con tusa como se usa todavía en muchos sitios. Hay una serie de servicios que van indicando si la persona... Señores, yo he visto casa en el sur que la vieron mis propios ojos. Por ejemplo, en Padre la Casa de Don Dequinito Mende, el cantante. De barro y de hoja lata y de cartón, casa que vive gente. Porque nosotros estamos en un paraíso. San Francisco Macorí salió como el pueblo de la República Dominicana. De mayor avance. Por eso uno no ve tantas cosas aquí. Pero hay que salir. Hay que salir para el este. Hay que salir para el sur profundo. Hay que salir para la línea noroeste para que usted vea pobreza. Buena tarde. Buena, Omar. Sí. O sea que aquí se pasaba de pobre a extrema. ¿A cómo? A pobreza extrema se pasaba. No. Dos por ciento pasaban de pobre a clase media. Porque yo lo dije claramente. Ajá. Y el otro red pasaba a pobreza extrema. Ah, bueno. Era el revés. Exacto. Sí. Es verdad. Es verdad. Te entiendo ahora. Es verdad porque el crecimiento no se... No se sentía. Lo sentía el grupito que estaba gobernando. Y los grandes empresarios. Especialmente el capital financiero. Ese era el gran beneficiario. Ustedes no ven que todos esos bancos están coños cebados de cuarto. Esos sí se beneficiaron. Y los bichinis. Esas grandes corporaciones. Esos fueron los que absorbieron ese crecimiento. Por eso en la capital. En esos grandes centros comerciales. Ustedes ves toda esa torre. Y esos es mall. ¿Por qué? Porque para ellos fue el crecimiento. Diferente a otros países. Que crecían. Pero la población asimilaba el crecimiento en bienestar. ¿Qué es lo que nos sucedía aquí? Por eso esa declaración de Pedro Sánchez. Dame ver el encuentro en el periódico nacional. Porque Ángel Veo que no ha dado pie con bola ahora. Entonces. Otra información importante. Euclides Gutiérrez Félix. Viene escribiendo una serie de artículos. Muy interesantes. Yo soy un hombre que yo. No soy fundamentalista. Yo leo a todo el mundo. Y dependiendo de lo que escriba. Yo lo hago mío o no. Yo leo a Euclides todos los lunes. Él tiene un artículo fijo. Que habla de todo. Porque un intelectual. Usted puede estar de acuerdo o no con él. Yo estoy en desacuerdo. La mayoría de las cosas. Pero reconozco. Que es una persona erudita. Euclides hoy habla. De. O sea. Tiene varias semanas. De un libro. Que escribió un ingeniero agrónomo. Que fue. Ministro de Agricultura. Domingo Marte. Habla sobre frutas dominicanas. Y él habla de la bonanza. Y la bondad. De la tierra dominicana. Habla del valle del Cibao. Del valle de Bonao. Del valle de Baní. Del valle de Constanza. Del valle de San Juan. Porque Euclides. Trabajó en una compañía. O sea. Creció en una compañía. Que su. Papá. Fue un. Gran funcionario. Que fue. La que nada. Company. Que era la que exportaba. Los guineos. Los bananos. De Monte Crite. Y de Manzanillo. Hacia Estados Unidos. Y entonces. Él habla de la tierra. Pero. No basta. Que la tierra sea buena. Si usted no la aprovecha. Israel. Por la cultura del trabajo. Por la alta. Ah mira. La declaración de Pedro Sánchez. Mírenlo ahí señores. Dile que lo ponga grande. Para que la gente lo vea. Miren ahí. Ven crecimiento. No garantiza bienestar. Eso es el presidente. Pedro Sánchez. De España. De una potencia. Y está reconociendo. Que no basta el crecimiento. Si ese crecimiento. No va dirigido. A bienestar. A resolver los problemas. De la mayoría. Oye. Estamos hablando. De un tipo. Que no es un socialista. Socialista de verdad. Ni un revolucionario. Un hombre del sistema. Y reconoce eso. Vamos a esta llamada. Para decirle algo. Buenas noches. Buenas. Tomás. Sí. Tu amigo. Ricardo. Hola. Molina. Hola. ¿Te recuerdas quién es? Ricardo Molina. Ventura Molina. Ah. Pero caramba. Ricadito. ¿Cómo yo no? ¿Qué? Ay caramba. Estoy oyendo. Tu programa. Que siempre lo oigo. Sobre todo. La última parte. La última parte. Tú sabes. Que te llamé. Para agregar. A lo que tú estás diciendo. Del crecimiento. ¿Quiénes han crecido? Que dijiste. El sector empresarial. Y fundamentalmente financiero. Sí. Te voy a decir. Que además.